¡Buenas! Nos encontramos en la Transpienaica en busca del avión estrellado. Cuidado que busque más bolígola. ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Va la moto para todos los sitios! ¡Hay que estar surfeando un poco! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mucha roca por aquí! ¡Vaya que estamos muy bonito! ¡Guapa! ¡Vamos a bailar! ¡Rock and Ball! ¡Qué chulo este sabor! ¡Estamos viendo la parte de arriba del base de ruedas! ¡Muy bonito el camino! ¡Esto es RISE! ¡Esto es disfrutar de la moto! ¡Vean qué pista más bonita! ¿A quién no le puede gustar esto? ¡Que aún no suena a la DR! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí metidos en medio de un bosque de hadas del base de bodas! ¡Impresivante! ¡Qué bonito! ¡En una estampa! ¡Estampa de postal! ¡En un otornante también! ¡Creo que no me queda estampado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡WenCH! ¡Aquí viene la DR! ¡Hacer un pequeño saltito! ¡Por ahí ya la estoy oyendo la DR del 92! ¡¡ Engagement! ¡A volar! ¡Bueno! ¡Ya viene David con la KTM! ¡Ya se le escucha! ¡A volar! Ejeño Badeo, a ver qué tal A ver si nos respala Zona de Badeo Estamos ya aquí en Malia Hemos tenido que hacer la foto y a ver si nos salimos de aquí Estamos intentando pasar este badeo Está francamente Suelto, suelto Vale, poco a poco Vale, me voy para arriba Era un badeo jodido, jodido Vemos de aquí, ya va a rizar Venga ahí, venga El caminito se está poniendo emocionante Vamos a pegar un buen salto Vamos a volar a ver qué tal vamos Viene un buen salto y viene Vamos Aquí viene David Volador Aquí viene la DR Que va a pegar una buena volada Viene nuevamente el ADR A ver como vuela Va a volar un ratito Estamos subiendo a la salina Vamos al camino de Francia El camino es espectacular Hemos llegado al monumento de Giscompan Vamos hacia Francia, hacia el Eperture Tenemos este árbol Arbolito Vamos a ver Barrical, ya tenemos barrical Menudas pozas Que bonito este tramo Aquí los caminos son bastante más salvajes que en Cataluña Impresionante Esto sí que es auténtico tramo Y auténtico entorno paisaje Encontramos en la fortaleza de Beleguar Y estamos ya conquistándola Pasamos por el foso y todo Espectacular Estamos subiendo por esta zona llena de calditos Muy nerviosos ¡Epa! ¡Venga, mandamos! ¡Soltea Francia Española! ¡Qué chulada! Ahí se ve la plana de Lampurna Hemos llegado a Franca 6 Aquí está la zona de Ferro Y aquí tenemos un pequeño bateo ¡Vamos, camino de Espolla! Estamos investigando este camino A ver qué tal Si nos lleva bien Vamos a tener un poco de afroba Hasta aquí Ahí ¡Saltito bueno! Tenemos un bateo ¡Qué bonito! ¡Venga aquí, saltito! ¡Venga ahí, saltito! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Nos entramos cantando el Tante Creus Como es habitual y tradición Ya se nos hace de noche Y aún nos queda un buen montón de milagros ¡Vamos, ahí un poquito de rock and roll! Hemos ahí abajo, Rosas Y arte en realidad Ahí está la Bahía de Rosas Se ven las cruces Acabamos de pasar por Ruella de Moncrí Vamos hacia la Vincual de Lomburna Totalmente de noche Como siempre Nos ha pillado la oscuridad Y estamos aquí luchando contra el manto negro Las cosas y esta que se va a alargar y mucho pues hemos pillado una emboscada lo hemos confundido en el camino y hemos acabado aquí en medio de un patatán no sé si es por aquí Dios Dios come mayo a ver si me voy a la regata estamos haciendo la subida una subida que está muy rota con mucha regata aquí se salga que está jodida está destrozada y en la regata cuidado la roja está destrozada por la lluvia bueno hay que resistir nadie había dicho que la ventura era fácil menos de noche liada he metido aquí en la trazada con una regata bestial y no sé cómo vamos a salir si quieres ir para allá no puedo vale déjala correr vale ahí está ahí está ahora lo suyo ya es que lo hicieras de estirón vale voy ya está me hemos podido single track nocturno vamos a los caminos de yo ¿eh? ¿cómo está? con barro que me voy no me he ido al suelo de milagros ahí con el barrito como está el single track y más de noche pero bueno hemos logrado salir single track al poder ¡híjah! al muerto ¡híjah! al muerto ahí vienen las regatillas a consiguar un poco la vida hay que regata ahí al lado de las casas muy bien continúa el festival de single track a la una de la madrugada aquí está tapado esto estamos llenando la población de Tordera en principio aquí vamos a acabar ya la etapa es la una y veinte hemos dicho si la noche estope y como no hay discoteca pues vamos a continuar a medía o las cuatro vamos a robarlo llenando a casa pero bueno es un viaje de logístico la aventura es así con querida el guionista pues ahí hay que hacerlo son las tres de la madrugada vamos camino de Aleya nos hemos metido aquí ya por un caminito single track y está bastante hecho por hasta esto de regatas solamente nos falta después del palito que llevamos tenemos ganas de un poquito más de guerra estamos aquí luchando contra los elementos tanto track y aguantando aquí viene la parte de Roca de verdad a bailar un rato rock and roll happy metal de Roca viva dentro del track y a las tres y cuarto de la madrugada disfrutando de lo que nos gusta del track de verdad que ves en la madrugada y a la madrugada y a la madrugada la edad y a la madrugada que me gusta y a la madrugada y la madrugada aquí está impuestos esposa la madrugada que te deja la madrugada la madrugada y tú no tienes razón para respirar por qué que vivas este batallos nos danzano todo que es que es en realidad que de é no 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 no